Mi nombre es Oscar Rodríguez Martínez, soy originario de la delegación Milpalta. Mi trabajo es agricultor y campesino. También nos dedicamos a la producción y elaboración del pulque. El pulque es una bebida artesanal prehispánica, la cual extraemos directamente de un maguey. Aquí en nuestra comunidad de Milpalta, nuestros magueyes son el cenizo, el negro y el verde. Todos son muy buenos, ya que aquí por el subsuelo, los minerales, se adaptan muy bien los tres magueyes. Aquí lo primero que da es temprano, por las mañanas, venir a raspar un maguey, sacarle el aguamiel que por la noche el maguey soltó. Bueno, lo que vamos a hacer es recoger el aguamiel. Para esto vamos a usar el acocote que he sido para extraer el aguamiel. Aproximadamente un maguey da por viaje unos tres litros cuando está produciendo. Todo depende de la etapa del maguey. Una vez recogido todo, vamos a seguir con el siguiente paso que es el castrado. Estamos limpiando lo que es el maguey para que nuevamente a la tarde vengamos y tenga aguamiel. Lo vamos a tapar y a cubrir bien con esta penca para que se mantenga a temperatura el aguamiel. En esta barrica va a permanecer alrededor de 16 horas a temperatura ambiente para que nuestro aguamiel pase a ser un pulque natural. No necesitamos ponerle nada. Al pulque se le ha conocido como carita blanca, tlachique, tlachicotón, tlapegüe, el neutle. Es una bebida artesanal prehispánica que se está perdiendo a través de las modas. Un pulque únicamente lo encontramos en los pueblos, en los alrededores, en los cerros donde hay magueyes. Me siento orgulloso de conservar mis raíces, ya que de este oficio mis padres, mis hermanos y yo hemos crecido. Yo los invito a todos ustedes a probar el pulque. Los van a cocinar cocineros mexicanos.